Gold Gym presenta ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en las instalaciones de Gold Gym y en esta ocasión vamos a trabajar el trapecio, la parte posterior de nuestro cuerpo. Vamos a empezar con un agarre con mancuernas, encogimientos con mancuernas, se llama este ejercicio. Levantamos hombros, nos tenemos dos segundos y bajamos. Uno, dos, abajo. Uno, dos, abajo. Cambiamos, aquí podemos realizar de 12 a 15 repeticiones con bastante peso. Este otro ejercicio se llama remo parado, remo cerrado parado. Se va a trabajar también la parte del trapecio. Aquí es muy importante mantener los codos en alto. Aquí lo que vamos a mantener son los codos en alto. Bajamos, extendemos fuerte abajo y encogemos arriba. Muy bien, cambiamos a un agarre individual que es con disco. En esta ocasión nos abrimos un poquito más y es el mismo movimiento, manteniendo los codos arriba. Arriba y estiramos abajo. Arriba, estiramos abajo, alternamos. Y con esto queda bien trabajado nuestro trapecio. Recuerda que Gold Gym tiene los mejores tips de entrenamiento para ti. Gold Gym presentó Y con esto queda bien trabajado. ¡Gracias!